Como sabemos, le fue infiel a Karol G con su exesposa, Astrid Cuevas, como se puede mostrar en este video, video que fue grabado días después de que Anuel terminara con la bichota, y mismo tiempo cuando estaba comenzando a hablar con Yailin la más viral, quien fue su esposa durante todo este tiempo. Pues como podemos ver, Yailin la más viral había comentado una de las publicaciones de Anuel colocando lo siguiente. Tú bien sabes que nosotros estamos aquí para hablar de todo lo que ocurre en el género urbano, y si algo no es real, también lo hablamos. Hay un video que está corriendo bien duro, un video que en un día tiene más de 100.000 views, un video de mis compañeros inédito, que nos dicen lo siguiente, lo estamos viendo en pantalla, Anuel terminó su relación con Yailin la más viral. ¿Qué hay de cierto en esto? La verdad que el video que proponen, mis compañeros, está muy interesante, pero creo que esto está lejos de la realidad, y vamos a verlo todo. Y te voy a mostrar el video de mis compañeros, pero también te voy a mostrar por otra parte el por qué yo te digo que está lejos de la realidad. Y al final del día está muy bien que algunas personas estipulen, pero no que saquen este tipo de conclusiones. Vamos a verlo todo, pero antes me encantaría recomendarte la siguiente canción. La canción es de Rapper Edel, se titula Muévelo, y es un featuring con nada más y nada menos que J. Cally y Chaco. Muchísima atención. Esto es Muévelo de Rapper Edel, J. Cally y Chaco. Tú sabes que tienes todo lo que necesitas para darle tu apoyo a estos artistas abajo en la descripción. Y recuerda, si necesitas promoción, tírame por Instagram, arroba tasertrap, y nos pondremos a trabajar. Y ahora sí, vamos con el contenido que tengo preparado para ti. Primero te pongo lo que aseguran, lo que dicen mis compañeros de inédito. Vamos a ver el vídeo y ahora yo te expongo la contraparte. Y tú juzgas. ¡Atención! Hola mi gente, hoy les traigo chismesito. Y es que al parecer la relación de Anuel AA y Jailin la más viral ha llegado a su fin, pues tras hacerse publica la noticia en un programa de televisión oficial donde mostraron que Jailin la más viral, mencionaba que lo iba a extrañar mucho, que se iba a sentir muy mal estando sola, y por ello que muchos medios comenzaron a difundir la información, puesto que ahora mismo son la pareja del momento y hace apenas unos días se habían casado. Pues sabemos muy bien que el boricua tomó malas decisiones gracias a la tristeza que siente al no estar con la bichota Karol G, pues no hace falta contarles todo, porque ya deben saber que la colombiana Karol G fue la mujer que le dio vida y sacó adelante al boricua Anuel AA, quien estuvo dos años en prisión y Karol G fue su salvación y su guía para que se convirtiera en una gran persona. Hola que tal chicas, muy buenas tardes, pues muchos pensaban que Manuel Gasméi, el cantante de reggaetón y trap conocido como Anuel AA, iba a salir de la cárcel federal Anuel AA entrando a la corte federal de Puerto Rico, antes de que una jueza lo sentenciara a 30 meses en prisión federal por posesión ilegal de armas. Pero al parecer el boricua cometió muchos errores y como sabemos le fue infiel a Karol G con su ex esposa. Astrid Cuevas, como se puede mostrar en este video, video que fue grabado días después de que Anuel terminara con la bichota, y mismo tiempo cuando estaba comenzando a hablar con Yailin la más viral, quien fue su esposa durante todo este tiempo. Pues como podemos ver Yailin la más viral había comentado una de las publicaciones de Anuel colocando lo siguiente, pues decía, Anuel no podemos estar separados, te voy a extrañar mucho, ¿cómo es posible que estemos tan separados? Pues esto alertó a todos los medios de comunicación y se comenzó a correr el rumor de su supuesta separación, pueden ir rápido al Instagram de Anuel AA para que puedan ver dicho comentario revelador. Pues sabemos muy bien que los padres de Anuel desde un principio no estaban de acuerdo que Anuel continuara su relación con Yailin la más viral, puesto que ellos notaban que Anuel estaba gastando mucho dinero en la dominicana de manera descontrolada, como las tres mansiones que le regaló de más de 4 millones, su auto lujoso que cuesta 200 mil dólares pero con las modificaciones que tiene como diamantes, cielo estrellado y más tiene un valor de casi un millón de dólares y también la ropa de todas, las amigas de Yailin la más viral. Quizá Anuel abrió los ojos y se dio cuenta de que esta mujer se estaba aprovechando de él y utilizándolo para arruinarlo y dejarlo en bancarrota, pues quizá el boricua siguió el consejo de sus padres y se alejó de Yailin, porque eso sí lo podemos asegurar, puesto que Anuel se fue a grabar un álbum musical a unos estudios ubicados en Estados Unidos y quizá Anuel utilizó eso como pretexto para alejarse de la dominicana. Al igual que también pudo haber sido una recomendación de parte de sus manager, puesto que son los encargados de que Anuel siga generando dinero. Por otro lado, el cantante fake al parecer está preparando algo junto a Karol G, puesto que después de dedicarles varias historias a Karol G, el colombiano le dedicó unos versos a la bichota y los subió a su cuenta de Instagram, donde muchos de sus seguidores comenzaron a darse cuenta y comentar que se trata de Karol G y sí, el cantante grabará un tema con Maluma, donde posiblemente participará la bichota Karol G, y al parecer confirmarán su relación en un concierto que harán próximamente. Pero si mi gente, ¿creen que este dúo de Anuel y Jailin la más viral hayan terminado? ¿Creen que Fake y Karol G revelen su relación en el show o concierto que darán estos días? Me gustaría que dejaran su opinión sobre esto en los comentarios. Sin lugar a dudas, muy interesante el vídeo de Inédito, del canal Inédito. Verdad que hacen sus vídeos muy bien y desde aquí mi más sincera enhorabuena a ese trabajo tan profesional que están realizando. Pero yo discrepo un poco, discrepo un poco con lo que ellos nos están comentando. Y yo te explico rápido por qué y te lo muestro con una imagen. Tú la estás viendo en pantalla ahora mismo. Este es el perfil de Anuel AA en Instagram. Quiero que tú me digas quién es la persona que aparece en su foto de perfil. ¿La estás viendo? ¿La reconoces? Sí, ¿verdad? Pues yo creo que ya no hay más de qué hablar. Yo creo que ya no hay más de qué hablar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dale apoyo a este vídeo. No, no, no. Es jodiendo. Vamos a terminar ya mismito, pero quiero preguntarte. ¿Qué tú piensas? ¿Crees que mis compañeros de Inédito llevan razón? ¿O realmente siguen enamorados de esta pareja tal y como hemos visto? Ya que Anuel tiene de foto de perfil a nada más y nada menos que a Yailin, la más viral. Y me atrevo a decir una cosa, creo que es la primera vez que Anuel pone de foto de perfil a una de su pareja. Yo creo que sí, porque yo no he visto a Karol G en el perfil de Anuel de foto, solamente ella. Entonces dudo que la relación se haya acabado. ¿Qué piensas tú? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Más nada, te me cuidas, bendiciones y éxitos. Es un placer presentarte PrendasDelGénero.com La mejor tienda online de prendas, de joyas, de anillos, de cubanas, de relojes. Todo lo que tú quieras de joyería, PrendasDelGénero.com lo tiene para ti. Y además de eso, lo tiene hasta con un 70% de rebaja. Tienen unos precios totalmente increíbles, totalmente incomparables. Es la mejor tienda online de prendas. Haz tu pedido online, ya que envían al mundo entero. Tienen unas joyas de una increíble calidad a un precio que no vas a encontrar en ningún otro sitio. PrendasDelGénero.com ¿Quieres lucir como tu artista favorito o aún mejor? En PrendasDelGénero.com tienes lo que necesitas para ello. Así que no olvides hacer tu pedido hoy mismo. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. Boom. ¡Gracias! ¡Gracias!